El episodio se originó en las inmediaciones de Avenida Pedro de Mendoza y General Flores. Y comenzó sobre las 21 horas de este lunes, cuando un joven de 21 años llamó a su madre para contarle que su padre, un hombre de aproximadamente 50 años y adicto a la pasta base, quería echarlo de su casa porque la vendería. Así fue que la mujer, oficial de policía, le pidió a su hijo que se calmara y concurrió a la casa de su expareja con su actual compañero. Según supo su rayado, el tenor de la visita fue intentar solucionar la situación. Sin embargo, a escasos metros de la vivienda, frente a una cantina de barrio, se originó la discusión donde el hombre utilizó un cuchillo para apuñalar en el tórax a la joven pareja de su exesposa, un funcionario policial de baja. El agresor fue detenido y declara antefiscalía a la espera de resolución judicial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!